¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy os traigo la video residencia de GoofCraft GoofCraft es una de las novedades que nos llegan completamente a la mano de Arrakis Games Y nos encontramos ante un nuevo juego diseñado por Vladimir Saki y por Rorst Arnold Un juego para entre 1 y 4 jugadores, partidas de 80 a 120 minutos y recomendado de 14 años adelante Es un juego competitivo a pesar de que como veis cuenta con ese emboldo en solitario Y bueno, ¿qué tenemos en este GoofCraft? Pues bueno, tenemos un juego en el que somos un carpintero Y nuestro objetivo es ser el carpintero más reconocido de la región Así que nuestro propósito será ganar la mayor cantidad de puntos de victoria posibles ¿Y para ello cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, principalmente completando pedidos Iremos haciendo juguetes de madera, remos, cajas... Bueno, pues toda clase de cosas Tendremos también unos ayudantes en el taller que nos ayudarán En definitiva, completar esos pedidos Antes de seguir, una de las cosas particulares que os quiero decir de este juego Es que, bueno, en esencia la gracia del juego es completar pedidos, ¿no? Pues hacer el remo, el juguete, el tren de madera Bueno, pues todo lo que sea de madera Y no se trata de un juego en el cual, pues como en otros juegos que tenemos que completar un objetivo Aquí no es entrega 2 de piedra, 5 de madera y 1 de lana Y ala, has hecho esto O bueno, hay que hacer un abrigo, ¿vale? El abrigo son 2 cuerdas, 3 de lana y un... No, aquí no Aquí se va a hacer siempre con la madera Esa madera está representada por los dados Y la gracia del juego va a estar en que vamos a estar todo el tiempo transformando esa madera Es decir, vamos a estar cortando los dados Vamos a estar pegándolos Vamos a estar ensamblándolos Vamos a hacer un montón de cosas Pero siempre trabajando con la madera Es lo diferente, en mi opinión, a otros juegos, ¿vale? Así que... Así que no se trata de un juego más de reúne recursos de la forma más eficiente y luego gastarlos para hacer el pedido No, aquí vais a ver que se actúa de otra forma Y dicho esto, vamos a ver lo que tenemos aquí desplegado Voy a explicaros cómo... Tampoco me quiero enredar mucho en cómo se prepara la partida Porque no quiero perder tiempo en eso, que es muy fácil Y entrar de lleno en el juego, que es de lo que se trata, ¿vale? Así que diferentes tableros Aquí tenemos el tablero para los jugadores Es un taller Espacio aquí para los diferentes ayudantes que podemos meter Y bueno, aquí un pequeño minijuego para ganar puntos a base de colocar herramientas Espacio aquí para árboles, para nuestra madera Y una parte muy importante, la de la derecha Que será donde iremos colocando los diferentes pedidos Dependiendo de el... Bueno, pues el valor que coincidan, ¿vale? Os explicaré, porque también es muy importante deciros que Hay que ser un buen carpintero y hay que ser rápido Si no vamos entregando los pedidos, los pedidos van bajando Y cuando estén más abajo, menos puntos nos van a dar O incluso nos pueden llegar a restar, ¿bien? Así que eso hay que tenerlo en cuenta Después, más tableros Aquí, para la puntuación Este es el sendero de la puntuación Bueno, pues para marcar los puntos de victoria Aquí va la parte de abajo, el mercado de los ayudantes Y en la parte de arriba, los pedidos Otro paréntesis Los pedidos y los ayudantes a mitad de la partida cambian, ¿vale? Esto servirá para marcarnos las rondas en este tablero, ahora como os contaré Y cuando llegamos aquí, nos dice que cambiamos O sea, estos son los pedidos iniciales Los trabajadores iniciales a mitad del juego pasarán a ser pedidos avanzados Y trabajadores avanzados, ¿vale? Así que, bueno, pues simplemente lo cambiamos Y tenemos pues más posibilidades, ya os digo, de mitad en adelante de la partida Más cositas Estos son los pedidos que serían pues los comunes Hay que sacar jugadores más uno Esto sería una partida para tres No he sacado más porque no me caben, ¿vale? Porque el tablero aquí está por la vertiente de cuatro jugadores Bueno, pues simplemente una partida de cuatro Pues habría que sacar cinco de estos pedidos iniciales Y por último, este tablerito sirve para llevar el conteo de ingresos de puntos de victoria Y también de los arándanos Los arándanos serían la moneda del juego Para marcar los turnos y las rondas Y aquí la reputación Este es muy importante, el de la reputación Porque al final de la partida, bueno, aparte de cuando pasemos por aquí Nos dan diferentes premios Al final de la partida, esto va a ser un multiplicador Por el número de pedidos que tengamos, ¿vale? Es decir, que si hemos llegado aquí Y hemos completado cuatro pedidos Cada pedido nos dará cuatro puntos Serán 16 Y si hemos llegado, por ejemplo, aquí Pues sería más potente, ¿vale? Serían 24 O sea, cuando más lejos lleguemos Pues el multiplicador evidentemente va a ser más Va a ser más elevado Y bueno, pues nos va a permitir ganar más puntos al final ¿Vale? Puntos que se suman a los que hemos conseguido A lo largo de la partida A base de completar, pues, los diferentes Pedidos O haber comprado puntos O sea, tenemos varias formas de conseguir esos puntos Así que El último tablero que me queda por explicar Y es el engranaje del juego Sería esta rueda con las acciones Creo que lo voy a acercar Un poco aquí, ¿vale? Bueno, antes de acercarlo Os digo lo que hay que tener Cada jugador se le da un dado De cada color El dado marrón al 1 El dado amarillo al 2 Y el verde al 3 Colocamos aquí esto para Bueno, pues para poner la madera junta ¿Vale? A nivel 1 Nivel 2 y nivel 3 Les tenemos aquí ¿Vale? Esto es lo mismo O sea, estos son recursos Con los que luego podemos mejorar nuestro taller Luego os lo explico Para, bueno, simplemente tenerlo Tenerlo aparte Aquí una fichita Para el mercado De comprar los puntos Y también, bueno Pues estas fichitas aquí Lo que os he dicho, ¿vale? Aquí para marcar los puntos de victoria Aquí para marcar la reputación Y también los ingresos Las cartas Bien, a cada jugador Se le van a dar 2 cartas De pedido de avellana Estas cartas son especiales Por así decirlo Y luego se le van a entregar 5 cartas De pedido iniciales Y de esas 5 cartas Se va a quedar con 2 De tal forma Que va a tener en la mano Al final 2 iniciales Y 2 de avellana Al empezar la partida Una de estas cartas Las tenemos que bajar a la mesa Uno de estos pedidos, ¿vale? Tenemos que empolmetarlo Por ejemplo, imaginaos Que he decidido colocar este Cuando se colocan los pedidos De aquí en adelante Porque puedo conseguir Más pedidos más adelante Fijaros Aquí arriba de izquierda Tenemos arándano 1 Pues lo colocamos Bueno Vamos a colocar, por ejemplo Uno que esté más Este, más elevado, ¿vale? Aquí Reputación 3 Simplemente pues lo colocamos En esa parte Aquí como veis Pues este le colocamos Aquí Bien Esto va a ser importante Porque los pedidos Van bajando Y llega un momento Que si salen de aquí Pues evidentemente Nos quitan reputación Hay algunos pedidos Que van más arriba Otros que van más abajo ¿Vale? Dependiendo un poquito Pues la dificultad de cada Bueno, pues de cada carta ¿Vale? Así que tenemos que bajar Una de forma obligada Si luego más adelante Conseguimos más No pasa nada Las metemos, ¿vale? Incluso se pueden poner Aquí a la derecha Todas las que queremos No hay ningún tipo de problema Solo que tienen que estar En la fila correspondiente ¿Bien? Eso es importante Así que Tendremos que bajar uno Y nos quedarán tres en la mano Aquí bajaremos otro Aquí bajaremos otro Y aquí bajaremos otro Será una de las partes De la fase de ingresos Que tendremos que gestionar Pero ya os digo A lo largo de la partida Podemos ir consiguiendo Más pedidos Que se irán poniendo aquí Así que no hay ningún tipo De problema Vale, además de esto A cada jugador Le daremos tres cartas De trabajador ¿No? De adivinante De nivel uno De esas tres cartas Se quedará con una Que comprará Y colocará en el taller Aquí en la parte Superior izquierda ¿Vale? Y luego más adelante Pues evidentemente Aquí pues podemos ir Llenando el taller Los trabajadores Pues tres tipos De trabajadores Trabajadores que tienen Un beneficio En cuanto lo colocamos Que lo cobramos Trabajadores que nos permiten Hacer la acción Una vez por turno Y trabajadores que nos dan Pues mejoras permanentes Para toda la partida Mientras estén ahí puestos ¿Bien? Así que bueno Simplemente con eso De los tres Cogemos uno Lo pagamos Con nuestro dinero Y ya estaremos listos Para empezar ¿Con qué empezamos? Con doce arándanos ¿Vale? Que bueno Habría que pagar El trabajador Esos arándanos Que hemos cogido Con dos linternas Que en una partida Va cuatro o dos ¿Vale? Si somos menos de cuatro Pues solo una linterna Y bueno Aquí tenemos la carta Del jugador inicial Para bueno Pues saber quién ha empezado Así que Voy a traerme Voy a abartar esto Y voy a traerme esto Para que sea un poquito Pues más centrado Porque es muy importante Y también lo pueda manejar Yo bien Vale La esencia del juego Es esta ruleta Que tenemos aquí ¿Bien? Las acciones Se van a ir volviendo Más potentes O sea Tenemos un total De siete acciones distintas Vais a ver que son Bastante fáciles Y las acciones Van ganando potencia Conforme nosotros Pues no las vayamos Eligiendo ¿No? Es decir que Cada jugador Que no la vaya a elija Como que Pues tiene una potencia Que es bastante curioso Para empezar Cogeremos estos dados De diferentes colores Aquí están marcados Los lanzamos Y los colocamos aquí ¿Vale? Con el valor que salga Porque son los dados Que se pueden Bien Pues comprar En el mercado Vale Tendremos que colocarlo Tal que así Como veis He puesto en este cuadrante Aquí las acciones La flechita esta verde Indicando hacia abajo Y básicamente Tapado en el cuadrante Donde lo he colocado Que son los diferentes beneficios Esta ficha Se irá cuando Ya no haya fichas aquí ¿Bien? Bueno Pues es muy fácil Y esto en la colocación Da exactamente igual Lo podemos poner al azar Como queráis Bueno pues no pasa nada La secuencia del juego Es la siguiente Empezando por el juego inicial Ese jugador hará una acción Y luego pues al siguiente Al siguiente Al siguiente ¿Cómo se hacen las acciones? Pues simplemente Eligiendo una loseta Podemos coger la que nos dé la gana ¿Vale? Independientemente Independientemente del sector En el que se encuentre Bueno Hay una restricción Que no puede pasar Pero ahora cuando veáis Como funciona Lo vais a entender mucho mejor Por ejemplo Cojo esta loseta Y cuando yo hago esta acción Me la llevo al cuadrante siguiente Y la coloco aquí En el último lugar ¿Vale? Simplemente eso Más adelante Otro jugador puede llegar Y puede hacer esta misma acción Si quiere Y lo que haría sería Mandarla para acá Ahora fijaros Esta loseta Ha pasado A través De la raya O sea De la flecha Si cruza la flecha Lo que tengo que hacer es Moverla ¿Vale? Simplemente esto Y cuando yo estoy moviendo Estoy aquí liberando espacios Y quiere decir que Bueno Pues las acciones Como veis Estas vendrían recompensadas Con este beneficio ¿Vale? Además de este beneficio Pueden tener el beneficio De la propia casilla Es decir Imaginaos que Bueno Pues vamos a dejarlo así Que ha sido como hemos empezado Aquí como veis No tiene ningún beneficio Aquí tampoco Porque está entrapado Bueno Pues aquí coloca un jugador Y hace Le toca al siguiente jugador Y decide hacer La siguiente acción Y la coloca Aquí Le toca al siguiente jugador Esta la manda para acá Y bueno Pues tiene que correr Esto ¿Vale? Porque ha cruzado la esta Le toca al siguiente jugador Y decide por ejemplo Hacer esta Y esta vendría aquí ¿Vale? No se coloca aquí Es muy importante Porque estas acciones Esta Cuando otro jugador La vuelva a coger Va a tener este premio Va a venir con un arándano ¿Vale? Y estas Aquí van a venir Con dos puntines De victoria Simplemente la mecánica Es esa ¿Vale? Se coge la acción Se corre para adelante Y ya está Todas las acciones Que se van dejando Van siendo Pues más poderosas Porque van teniendo Pues diferentes Tipos de premios ¿Vale? Activar un trabajador Llevarnos una linterna Cogernos pegamento Y un cubito de madera Dos puntos de victoria Un arándano Bueno, pues un dado de tres Lo que sea O sea, son Suelen ser poderosas Y más aún Si encima coincide con esto Pues te llevas esto Y esto ¿Vale? Esto, como veis Los espacios Pues se van dejando libres Lo único que tenemos que tener en cuenta Es que no podemos pasar A otro sector Si quedan fichas ¿Vale? O sea, esta por ejemplo Si estaría aquí Que bueno Tendría que estar La roulette Esta aquí Corrida ¿Vale? No puedo venir para acá Si hay una Si este sector Pues no está vacío Simplemente tener en cuenta eso Y bueno Pues esto es como funciona Este Esta mecánica ¿Vale? Cuando esto se libere Esto se quita ¿Vale? Para, bueno Pues que este Porque esto todo el tiempo Está dando vueltas Y vueltas Y vueltas Y así de esta forma Es la manera que tiene En la cual las acciones Pues van Siendo más poderosas Conforme se vayan cogiendo ¿Qué sucede? Que la forma de ir cogiéndolas Como veis Pues depende de los jugadores Entonces Por así decirlo Las recompensas que vamos obteniendo Más adelante Van cambiando ¿Vale? Es decir Que no va a estar siempre El lado cuatro verde Asociado a esta acción Sino que luego puede venir otra O sea Se va cambiando todo el tiempo Conforme esto vaya girando Y es una de las partes Pues más interesantes Del juego Así que Entendiendo Cómo funciona este Este juego de la ruleta Lo vamos a volver a poner aquí Y voy a pasar a A explicar las acciones A explicar cómo son Cada una de las acciones Que son, bueno Pues bastante Bastante sencillitas Voy a recuperar aquí Mis dados Luego además Aparte de las acciones Hay acciones gratuitas ¿Vale? Que hay que también Que se pueden Que se pueden hacer Así que Las tendremos en cuenta Empezamos a explicar Las acciones Que vais a ver Que son bastante fáciles Por ejemplo Vamos a empezar Por esta de aquí Esta acción que tiene aquí Pues imaginaos La coge un jugador Se viene para acá Y lo que nos permite Amarillo Amarillo que añado En mi reserva ¿Vale? La reserva no tiene límite O sea Puedo poner todos los que quiera Pero al final de mi turno Solamente me puedo quedar con 6 ¿Bien? Y nada Y luego lo que tengo que hacer Es de la reserva Cojo un dado Lo tiro Y bueno Pues lo cambio aquí Puedo comprar hasta 2 ¿Vale? Ya os digo Puedo comprar 2 dados Esta es la oferta Que se tienden los dados Y se compra Y ya está No tiene ningún tipo de pérdida ¿Vale? Otra opción Esta Comprar y vender dados Aquí Primero Puedo vender un dado ¿Vale? O sea Si vendo el dado Me van a pagar El doble de su valor Más Bueno Pues si tiene un modificador Por ejemplo Imaginaos que quiero vender este verde Pues lo vendería por 3 3 por 2 Pues 6 Me cojo 6 arándanos Si por ejemplo Quiero vender este Pues sería 1 marrón Sería 1 por 2 2 Y más 2 De modificador del marrón 4 arándanos Y después Con ese dinero que he conseguido Me puedo comprar un dado ¿Vale? Teniendo siempre Pues se encuentra el modificador El dado no viene de aquí El dado viene de la reserva O sea Por ejemplo Me puedo comprar este Que le vendería por 4 Y me puedo comprar un dado de verde Por ejemplo 4 ¿Vale? Validador 4 No puedo coger un dado menor Es importante O sea Si por ejemplo Me cambio un 2 No puedo cogerlo con valor de 1 O sea Eso no lo podría No lo podría llegar a hacer Y bueno Pues lo puedo comprar si quiero O O si no ¿Vale? No pasa No pasa absolutamente nada Y también tengo que comprar un dado De diferente color ¿Vale? No puedo comprar Vendir un amarillo Y comprar un amarillo Así que Bueno Pues simplemente eso Si quiero lo puedo vender O si no lo quiero Pues ya está Más acciones Esta Muy fácil Me cojo un trabajador ¿Vale? No hay ningún tipo de verde Cojo el trabajador Lo pago Aquí tiene el coste Arriba a la izquierda Simplemente pues me lo llevo Y ya está Lo añado a mi A mi zona de trabajadores ¿Cómo lo añado? A una zona que se encuentre Adyacente ¿Vale? Le podría poner aquí O lo podría poner aquí Cuando tapo Estos lugares Como veis Pues aquí me subiría más uno Los ingresos De arándanos Y aquí me lo subiría de Bueno pues de De avellanas ¿Vale? Lo puedo poner donde me dé la gana Y Vale Si tapo aquí O tapo aquí Tapar aquí significa que activo La producción de cuatro ¿Vale? De los que yo quiero Si tapo aquí la producción de seis La producción la tienen aquí arriba A la derecha Bueno pues son diferentes beneficios Con los trabajadores Simplemente pues con eso Pues se los recoge Y se paga Aquí Para comprar Diferentes recursos ¿Vale? Puedo comprar hojas de sierra Puedo comprar madera Y puedo comprar pegamento Bueno madera Intentamos madera como Como pedazos de madera ¿No? Que serían estos cubitos aquí Estos son los cubitos de madera Estos son las sierras ¿Vale? Luego vamos a entrar en que sirven Las sierras y los cubitos de madera Y luego el pegamento Pues lo mismo El pegamento Estos ¿Vale? Estos son los pegamentos Aquí tenemos Arriba a la izquierda ¿Vale? Los costes en el tablero Como veis Bueno Tenemos aquí la cestita Tenemos que hacer Dos compras diferentes Por ejemplo pues Podemos comprar dos sierras Por dos arándanos Comprar dos pegamentos Por un arándano Podemos hacer pues dos combinaciones ¿Vale? Pero no podemos comprar por ejemplo Dos y tres pegamentos Tendría que ser pues dos pegamentos Y dos sierras O dos pegamentos Y dos toros de madera O tres y dos Bueno Pues lo que sea ¿Vale? Distintos Más cosas Aquí Sería para coger un pedido ¿Vale? De los de arriba Pues simplemente cogemos uno Y si pagamos tres arándanos Cogemos otro ¿Vale? Cogemos el pedido Y cuando lo cogemos Lo colocamos Bueno pues se colocaría en esta zona ¿Vale? Los pedidos pues como siempre Como os he explicado aquí Y bueno pues simplemente Pues luego habría que completarlo Que sea con una acción gratuita Pero bueno Pues se cogen con estas Y ya por último Bueno por penúltimo Esta Voy a explicarla al final Esta Lo que nos permite Es hacer mejoras Las mejoras es lo que os he explicado antes Al principio que dejábamos fuera Aquí ¿Vale? Las mejoras son Poder coger esta Bueno pues son como unir maderas ¿Vale? Por así decirlo Esto es un beneficio Que podemos hacer una vez por ronda ¿Vale? Por así decirlo Que podemos sumarle más uno al dado Bueno pues si compramos este Pues podemos hacerlo más dos O más tres Aquí tenemos el coste ¿Vale? Uno de dos Aquí nos costa tres Mejoras aquí también nos costa meter Una sierra tres Aquí meto otra sierra cuatro ¿Vale? Hemos empezado con una Que creo que no lo he dicho Esto sería para incolar ¿Vale? Que aquí tenemos pues el coste ¿Vale? Que serían cuatro rándanos Simplemente pues me llevo esto Me llevo para luego Bueno pues darle la vuelta E indicar que está Que está utilizado Y más mejores que podemos escoger Pues son las de los arbolitos Para plantar aquí árboles Ahora os explico la plantación Al principio de la ronda Habría que crecer ¿Vale? No lo he dicho porque al principio del juego Estábamos sin árboles Pero bueno Ahora lo voy a explicar cómo es Lo de los árboles Y solo ponemos al principio el verde Pero bueno Pues puedo comprar el marrón Y puedo comprar aquí el amarillo ¿Vale? Pues bueno Mejorarnos el taller Para que sea pues un poquito más eficiente Y ya por último La de la plantación Esta acción ¿Vale? La de plantar Nos permite hacer O activar dos trabajadores Llevarnos dos Bueno pues activar dos trabajadores O bien activar uno y plantar ¿Qué es plantar? Plantar es para colocar un dado aquí Y que este dado Al principio de cada ronda Todos los dados crecen ¿Vale? Toda la madera Cuando estamos plantando la madera Va a crecer dos Aquí como veis ¿Vale? Crece dos Crece dos Crece dos Entonces si yo por ejemplo Pues he plantado aquí un uno Al principio de mi ronda siguiente Pues va a ser un tres Luego será un cinco Y luego tendrá que salir de aquí Porque no puede ir a más de No puede ir nunca a más de seis ¿Vale? Entonces bueno ¿Qué sucede con plantar? Bueno Solo se pueden plantar los unos y los doces Entonces yo por ejemplo Pues no puedo plantar aquí En principio ninguno ¿No? Porque el uno y el dos amarillo que tengo Y el marrón No tendría árbol Lo que tengo que hacer es cortarlo Cortarlo habitualmente es una acción Que me permite Que me obliga a gastar sierras Y usarme Bueno pues a gastar hojas Y usar mi sierra Pero en el caso de plantar los dados Con esa acción Se puede hacer de forma gratuita ¿Y cómo funciona? Que esta es una de las cosas Que más me gusta del juego Y lo que más Bueno pues lo diferencia Por así decirlo Es dividir los dados O sea por ejemplo Cojo este tres Y lo divido en un uno y en un dos Cojo de la reserva Un dos y un uno Y aquí bueno Pues como que he cortado mi dado Entonces ahora ya pues puedo plantar este Si quiero O puedo plantar el otro Acordaros Solo se pueden plantar dados De uno o de dos ¿Vale? Imaginaos pues bueno Pues que decido plantar este dos Esto lo vamos a tener que hacer Porque a la hora de entregar recursos ¿Vale? A la hora de completar los pedidos Como veis este me pide Un dado de tres Un dado de uno Y un dado de uno Tiene que ser el dado exacto O sea no me basta Con poner un dado mayor No tiene que ser exacto Entonces vamos a tener que cortar Por narices Cortando así Pues estaremos como invirtiendo En madera por así decirlo También nos permitirá cortar Y si no Tenemos que cortar de la otra forma Que es lo que me queda por explicaros Que serían las acciones gratuitas ¿Vale? Pero bueno Vuelvo a hacer hincapié en esto Que no lo he dicho Y es importante Antes de empezar la acción Los dados crecen ¿Vale? Que no lo he dicho al principio Aquí tenemos la chuletilla de turno Podemos Bueno Crecemos ¿Vale? Luego deshacemos la acción Si pagamos una linterna Hacemos la acción que queramos Es decir Yo muevo de forma habitual Pero me hago otra acción Pagando una linterna ¿Vale? Para eso sirven Si hago tres linternas Puedo hacer una acción extra La acción la hago la que me dé la gana Pero no muevo loseta Ni me llevo el premio Ni nada Pero hago otra loseta Que me dé la gana Y estas son Las acciones gratuitas Que voy a pasar a explicar Que básicamente son Completar pedidos Hacer aquí Bueno pues encolados Cortar madera O llevar a cabo Las acciones de los trabajadores Entonces bueno Completar el pedido Pues nada Si tengo los dados pertinentes Simplemente pues el pedido Pues lo descarto Me lo coloco aquí ¿Vale? Estos de los pedidos Los tengo que colocar Para acordarme al final de la partida Los que he hecho Porque me van a dar puntos Dependiendo de la reputación Y me llevo las recompensas Que se encuentren a la izquierda Aquí por ejemplo Pues esto que tenemos aquí ¿Vale? Simplemente pues me lo llevo Y también me llevaría Pues los tres puntos de reputación Que es donde lo En la fila Donde lo he Donde lo he completado Vale Y los dados pues los descarto Pues no tiene ningún tipo De pérdida Otra acción que puedo hacer Pues la de los trabajadores ¿Vale? En este caso Vamos a poner Me han salido todos Que tienen Infinito Pero por ejemplo Hay algunos que tienen Pues este Que es pues una vez por ronda Me dice Pues este por ejemplo Que este pues una vez por ronda Lo que me da Es un recurso De estos Pues simplemente Lo doy la vuelta Para marcar que ya lo he utilizado Y bueno pues me hago el Me llevo ese efecto ¿Vale? Cerrar La sierra es para hacer lo mismo Que hemos hecho con los dados Pero aquí A la hora de plantar Pero aquí pues se pagan los recursos Vamos a explicar la sierra Imaginaos por ejemplo Que tenemos el 4 ¿Vale? Yo cojo sierro Y digo pues me hago Un 2 amarillo Y un 2 amarillo Lo he dividido O bueno O un 1 o un 3 ¿Vale? 1 o un 3 Para no dividirlo en 2 Para que no haya confusiones Por si acaso He convertido mi 4 en 1 y un 2 Cuando lo convierto en 2 dados Ya está Simplemente giro la sierra Y se acabó Pero claro Un 4 lo puedo convertir en Un 1 Un 1 y un 2 ¿Vale? O sea perfectamente Podría hacer pues esto ¿Vale? Un 4 Ha pasado a ser Por aquí Por aquí Por aquí El 2 Esto ¿Vale? ¿Qué sucede? Por cada dado Adicional Al que yo Bueno Por cada dado adicional Al segundo Tengo que pagar Una hoja de sierra ¿Vale? Entonces para esto me sirven Estas hojas Y bueno Lo mismo Pues el dado 4 Le puedo hacer también En 1 1-1 o 1-1 En este caso habría que pagar Pues dos sierras ¿Vale? A mayores Lo mismo Pues se puede dividir Pues bueno Con todo lo que queráis O sea que fijaros Es que cuando se divide En el árbol Esa división es gratuita Pero aquí habría que pagar Como mínimo la sierra Que la tenemos que girar Esta X es para que luego Se va a dar la vuelta Y además pagar hojas Dependiendo pues de la cantidad De dados que queramos Dividir nuestro dado Y bueno Esto ya les digo Es la BC del juego Porque los pedidos Pues son así O sea va a tocar Conseguir valores exactos De dados Otras veces Bueno pues en lugar De cerrarlos Lo compramos directamente ¿No? A veces pues bueno A lo mejor vamos a comprar Un dado más grande Y luego lo podemos hacer Divisiones Y no sale más económica Que comprar varios dados Por el mismo resultado Bueno pues lo que sea ¿Vale? Aquí ya simplemente Pero esa es la gracia del juego Que es bueno Pues trabajar la madera ¿No? ¿Cómo se trabaja también la madera? Pues a base de esto Esto sería bueno Pues el colar Pegamento Y bueno esta que tenemos básica Por ejemplo Que nos han dado al principio Lo que nos permite Es gastar un trozo de madera Estos son trocillos de madera ¿Vale? Gastamos un trozo de madera Y a un dado Pues le sumamos un valor Y bueno pues lo mismo Lo damos a vuelta Si tenemos esta Al dado le podemos sumar dos valores Y aquí le podemos sumar cuatro Y esta sería para la de pegar En este caso de que peguemos Nos va a pedir este recurso Que sea el pegamento Y lo que hacemos pues es Montar un dado sobre otro Por ejemplo Si tenemos estos dos Pues cogemos y hacemos Pues pas Lo cambiamos para un tres ¿Vale? Que para completar pues un pedido de tres Pues nos haría falta Si lo hacemos de dados diferentes O sea puedo por ejemplo Este tres y este uno Los puedo combinar Me combinaría en un cuatro ¿Vale? Me quedo con el que quiera Un cuatro amarillo Un cuatro verde Y además me llevo cuatro puntos de victoria ¿Vale? Aquí está No sé si se aprecia Pero bueno La iconografía en este caso Pues es bastante Bastante clara Y creo que son esas Las gratuitas Creo que no me dejo Ninguna más Ah bueno Cosechar el árbol ¿Vale? El árbol le podemos cosechar De forma gratuita De hecho Una de las cosas que podemos hacer Es por ejemplo Hacer la acción del árbol ¿Vale? Me planto el dado Y automáticamente lo cosecho ¿Vale? O sea por ejemplo Si tengo un dos Y digo pues voy a plantarlo Lo corto de forma gratis Me llevo el uno Planto el uno Y automáticamente de gratis Pas lo cosecho ¿Vale? O sea puedo hacer Incluso no dejarle a crecer Aquí al No dejarle crecer al pinpollo Pinpollo que por cierto Cuando compramos uno de estos Viene con un Viene con un dadito ¿Vale? Viene con un dadito de Ahí puesto De pinpollo Y bien Esas son las En esencia No tiene nada más O sea Recapitulamos Empezamos el turno Primero se crece Después se hace la acción Y luego por último Final del turno Al final del turno ¿Qué pasa? Esto ¿Vale? Y esto que tenemos aquí Es que Retomamos el cubito Y puedo comprar Puntes de victoria Si yo estoy aquí Puedo pagar dos arándanos Y me llevo un puntín Y además Me muevo aquí Me llevo un puntín Más adelante Pues bueno Puedo pagar otros dos arándanos Y me llevo pues dos puntos Voy pasando Y llegar a un momento En que no puedo avanzar más Pero que pueda pagar dos arándanos Y llevarme 11 puntos Entonces como veis También la moneda Del juego Me va a permitir Ganar puntos de victoria De forma Paulatina ¿Vale? O sea Simplemente así Cuando hayamos jugado Pues le tocará Al siguiente jugador Y cuando nos vuelva a tocar el turno Avanzamos 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 Y llegará aquí Una fase de ingresos La fase de ingresos Está aquí ¿Qué se hace en la fase de ingresos? Bueno Pues lo que se tiene que hacer En la fase de ingresos Es Los pedidos que nos hayan completado ¡Pum! Se bajan para abajo ¿Vale? Y como veis Pues nos va a dar menos reputación Aquí incluso nos pueden restar Si se pierde Nos pueden quitar puntos de victoria Bueno Pues va bajando Va bajando Es decir que Tardamos Tardamos mucho Sale más a cuenta Entregarlo Que no entregarlo ¿Vale? O sea siempre Es mejor ser un carpintero Que entrega tarde A un carpintero Que no entrega Eso hay que tenerlo En cuenta Bien Así que Bajamos Después De las cartas Que teníamos en la mano Jugamos un nuevo pedido Estamos obligados ¿Vale? Aquí no somos carpinteros ociosos Sino que tenemos que hacer siempre Bueno Pues un pedido Como veis Hemos empezado con cuatro Así que Nos quedarían tres Nos quedarían Eso Tres Dos Uno ¿Vale? Aquí Perdón Dos Uno Y aquí ya No nos quedaría ninguno O sea En la última frase de ingresos No lo vamos a hacer No lo vamos a hacer Porque ya no lo tendríamos En la mano Vale Aquí Cobraríamos esto ¿Vale? Donde estemos pues En nuestro marcador Nos llevamos esos puntos ¿Vale? Bueno Tenemos diferentes historias Para ganar puntos de victoria Herramientas Voy a entrar ahora con lo de las herramientas Que no lo he explicado Luego Esto sería que Las X Bueno Pues se vuelven ¿Vale? Volvemos a tenerlo disponible Esto no es una ronda Esto sería al final del turno Aquí el ayudante Da la vuelta Este símbolo No es No es la X ¿Vale? Es diferente Y Luego ya Los que se encuentren en la X Tanto pedidos como Bueno Esto no os lo he dicho Pero bueno Cuando compras uno Pues van para la derecha Y saco otro ¿Vale? Estos se van cambiando Igual que los pedidos Aquí nos dice que Los que están en las X Estos dos Estos dos Se pierden Van a la derecha Y saco dos nuevos Y lo que os he dicho Cuando llegamos aquí Esto automáticamente se va fuera Cambiamos Y pasamos a jugar Con los trabajadores avanzados Y lo mismo Entramos con los pedidos avanzados ¿Vale? Penúltima cosa Que me queda ya Es explicar las herramientas Herramientas son diferentes Aquí tenemos un montón de ellas Se pueden conseguir A base de Completar diferentes Bueno pues pedidos O por ejemplo Cuando pasamos por aquí ¿Vale? Nos llevamos pues una Una herramienta de premio Y simplemente Tenemos que colocarlas A modo de pirámide ¿Vale? O sea Coloco aquí Para colocar aquí Tengo que colocar aquí Y aquí Y puedo colocarlas Como me dé la gana O sea Puedo poner aquí un martillo Una sierra Lo que sea ¿Qué pasa? Que si son iguales ¿Vale? Pues lo que hago es llevarme El beneficio Que están a dos lados Así que no hay más Dos sierras Pues hala Pues ingresos dos Si coloco Bueno pues luego aquí Lo mismo Si aquí por ejemplo Pues pongo Yo que sé Pues otra sierra ¿Vale? Pues me llevo esta Y este Si no Pues simplemente Pues eso Cuando son iguales Voy pillando ese beneficio Perdón Cuando son iguales No Cuando son distintas ¿Vale? Que me he equivocado Cuando son distintas O sea Aquí no me lo llevo Me lo llevo así ¿Vale? Entonces esto Claro Si por ejemplo Pongo esta aquí ¿Vale? Como veis Como estas y estas son iguales No me llevo este Pero como estas y estas son diferentes Que es el ejemplo que estaba buscando Y por eso me da cuenta Que me había equivocado Y esta y esta Como son diferentes Pues sí Me llevaría a este ¿Vale? Que sería activar Pues uno de los De los trabajadores Así que eso Que sean diferentes No que sean iguales En esta vez me he dado cuenta Que a veces digo las cosas Y las digo mal Pues eso Tienen que ser diferentes Para llevarme el bonus Y bueno Pues ya sí Que sí Creo que ya lo tengo explicado Más o menos todo ¿Vale? Como veáis Simplemente pues al final de la partida Ah bueno No todo no Siempre faltan cosas Los pedidos de Avellana Estos pedidos especiales Que no hemos podido Por así decirlo Descartar y elegir Son más complicados de hacer Pero cuando completamos Tenemos la opción De reclamar Uno de estos objetivos ¿Vale? Estos objetivos pues serían Al final de la partida Simplemente pues cojo aquí Mi marcador Y digo me he reclamado este Más de un jugador Lo puede hacer En la misma ronda Que lo reclamen todos a la vez Pero si no Esto ya se va fuera Y este objetivo Se queda solo para ese jugador ¿Vale? Las cartas de Avellana Si no tenemos objetivos Para reclamar Nos dan también puntos Y arándanos Así que no habría Ningún tipo de problema Entonces bueno Pues esto es para el final De la partida Para llevarnos pues Más puntos Entonces al final de la partida Lo que hacemos es A los puntos que tenemos aquí Que es los que hemos ido consiguiendo Durante la partida Tenemos que hacer pues El multiplicador ¿Vale? Si hemos llegado aquí Pues eso Cada pedido que hayamos completado Nos va a dar dos puntos de victoria Nos sumamos ahí Luego después sumamos Todo lo que tengamos Es decir dados Arándanos Lo que sea Lo sumamos Y lo dividimos entre 10 Y también esos serán puntos de victoria Y bueno Y los objetivos pues aquí Que tengamos ¿No? Aquí que nos da pues Por puntos Por estas cosas Por estos que tengamos Hasta el máximo de 16 Lo mismo con las hierbas Aquí con trabajadores De tantos tengamos Pues bueno Pues tantos puntos nos da Y ya creo que sí Ya creo que no me queda Que no me queda nada más ¿No? Bueno Estas fichitas No las he explicado Son fichitas que podemos conseguir Que luego las podemos gastar Para dar la vuelta A uno de estos Antes de que llegue la ronda ¿Vale? Y O sea que Para poderlas reutilizar Y poquito más Creo que es más fácil De lo que parece Evidentemente la gestión Es más complicada Porque tenemos que Pues gestionar ¿Vale? Los dados O sea no es el típico juego En el que estamos acostumbrados De que Pues este pedido a lo mejor Me pide mucha piedra O mucha madera No Aquí hay que gestionarlo Y hay que convertir Pues el dado En esos valores Y para convertirlo Pues a lo mejor Te viene bien madera O lo puedes pegar O puedes cortarlo Conseguir cierras Bueno Pues trabajar todo el tiempo Esos dados Y sobre todo Con la mayor propiedad posible Para que no vaya bajando Y nos vayan restando puntos Y bueno Pues poquito más ¿Vale? Eso es lo que sería Este Goodcraft Creo que ya Si lo tengo Más o menos Todo Y si no Pues como siempre Pues abajo en el cajón De los comentarios Os ayudo en lo que Necesitéis Así que Nada más Dicho esto Vamos a ver las opiniones De este Goodcraft Y como han sido Nuestras partidas Vamos a verlo Bueno pues espero Vais a ver cómo funciona Este Goodcraft Como siempre Llegar a contaros un poquito Las conclusiones Ver cómo han sido las partidas Y bueno pues ver a quién Voy a ir dirigido En primer lugar Cualquier tipo de duda Que tengáis Como siempre abajo En el cajón de los comentarios Pues bueno Podemos resolverla Si me he equivocado En algo En este caso lo he visto En medio de la reseña ¿Vale? Otras veces no lo veo Y bueno realmente No es que no lo sepas Sino que lo estás explicando Y confundes pues Yo qué sé Izquierda o derecha O igual o diferente Que ha sido lo que ha pasado En este caso Pero bueno He podido racificar a tiempo A veces Esto es una cosa que Antes YouTube Dejaba poner etiquetas En los vídeos Ahora no puedes No puedo editar Sobre la imagen Entonces es una Es una pena No sé por qué lo han cambiado Ya llevo varios años así Así que bueno Os puedo ofrecer Pues simplemente eso O sea cualquier fallo O no os ha quedado algo claro Pues simplemente que Lo hablemos abajo Entonces bueno Goofcraft ¿Vale? ¿Qué os puedo contar? Pues tenía muchas esperanzas En este juego Tenía muchas expectativas Y ya así que Bueno creo que lo podía haber dicho antes Pero para mí Ya Vladimir Suki Se sienta a la mesa De bueno pues Uwe Rosenberg Y de Stefan Feld Estos autores Yo siempre les he tenido en cuenta A la hora de elegir un juego Siempre me he fijado muchísimo Y es que Al final ves Cuando un juego Tiene un buen diseño Se nota ¿no? Quien hay detrás Y creo Bueno yo es una cosa Que por lo menos notaba Que me parecía Que estaba detrás Ya os digo De Uwe Rosenberg O de Stefan Feld Luego te puede gustar Más o menos el juego Dependiendo de la temática La mecánica que tenga Y demás Pero casi que era una garantía De que el juego No iba a decepcionar Y la verdad es que Los últimos juegos Que estoy probando De Vladimir Suki Me están gustando un montón Y bueno pues O sea sí que hay otros autores Que me gustan bastante ¿no? Como Bruno Cazala También lo suelo decir en el canal Pero es que ya A lo mejor es precisamente Porque los juegos estos De Vladimir Son los que Más se encajan Del tipo de juego Que me gusta a mí O sea me gustan Los euros complicados En este caso Goofcraft no es del todo No es del todo complicado Tiene más peso yo creo Que del que debe A lo mejor Pero tiene unas reglas Que son medianamente sencillas De explicar Las acciones como veis Son bastante básicas Pero se tienen muchas cosas En cuenta ¿no? Aparte de las diferentes acciones Sobre todo pues ese movimiento De la ruleta ¿no? Cómo van haciendo las acciones Cómo se van creciendo Cómo se van mejorando Y además creo que está Muy bien hecho Que las mejoras Vayan cambiando ¿no? Porque esto hace que Pues yo que sé No se acumulen recursos ¿no? Hay muchos juegos Esto sí que es verdad Que lo utilizan Yo que sé Por ejemplo un deck building ¿no? Al final del turno Las cartas que no se hayan elegido Pues se ponen una moneda en ellas Y a veces pues las cartas Se van acumulando Y llega un momento en que Bueno pues tiene cinco monedas Pues venga me la llevo Aquí no Aquí va a ir cambiando Va a ser pues Un punto de victoria Una vez Luego va a ser un alándano Luego irá dando vueltas Entonces irá cambiando Y eso hace que ese efecto No se No se produzca Y yo creo que es bastante original Y bueno pues es una de las cosas Que se tiene que tener en cuenta Más allá De la propia gestión Al redirigir la acción Con todo eso Hay que tener en cuenta Evidentemente La gestión del taller de cada uno Y en este caso Lo que más me gusta de Woodcraft Es que te sientes Que estás trabajando con la madera ¿no? Los dados que vas cortando Cómo lo vas poniendo Cómo lo vas pegando Cómo vas Bueno pues haciendo Como eso se encaje de bolillos ¿no? Con esos trocitos de madera sueltos Para ir sumando a los dados Trabajando también con los aprendices Creo que está todo muy vinilado Y sobre todo me gusta pues eso Que no es el típico juego En el cual Que sí que me gustan esos juegos ¿vale? Y porque suelen ser propiamente De los Eurogames Completar las misiones Pues lo que he dicho varias veces A lo largo del vídeo Reunir recursos Y luego completarlo El que más Al final se acaba traduciendo Pues en eso El que más consiga recursos El que mejor optimice las acciones De cara a conseguir recursos Pues es el que más misiones va a completar Y bueno Que no quiero decir nada malo de esto Porque ahí me gusta Bastante Porque siempre está pues la gracia Evidentemente De cómo gestionar mejor las acciones O cómo conseguir más recursos Ya que con una misma acción Si te dan cuatro recursos Y a otro jugador le dan siete Pues va a tener ese jugador Cierta ventaja ¿no? Pero aquí no Aquí es distinto Aquí tenemos que partir los dados Que gestionarlo O sea aquí no te va a valer Tener muchas sierras O muchos trocitos de madera Porque luego también las acciones Van a estar limitadas ¿no? O sea vas a poder pegar Por así decir una vez por ronda Vas a poder Bueno pues eso Meter estos cubitos de madera Una vez también por ronda Tiene muchas cosas Vas a crecer la madera Las acciones gratuitas Son muy importantes En este sentido En definitiva Creo que tiene muchas cosas Que hacen que el juego Funcione muy bien Que fluya muy bien Y que realmente te sientas Que eso Que estás trabajando En un taller de Bueno pues de carpintería ¿no? Que es algo que suele ser complicado De conseguir con los Con los elbogames Que suelen ser un poquito más Abstractos en este sentido Me gusta también mucho Esa mecánica que tiene Con los pedidos ¿no? De que si no lo vas completando Como que se van atrasando Y van Bueno vas perdiendo reputación Incluso te puede llegar a restar Así que hay que trabajar A tiempo Y bueno pues todas esas cosas Que tiene El modo solitario No lo he probado Así que no os puedo decir No es muy complejo Os tengo que decir Pero vamos No sé cómo funciona ¿Vale? Y la verdad es que Un poquito más Me ha gustado un montón Ya os digo Precisamente por todo eso Que tiene Por todas esas Cositas añadidas Es muy importante A la hora de Donde coloco el trabajador Bueno pues me llevo un premio ¿no? También el momento en que colocarlo Para activar la producción De otros tantos La elección del trabajador Ya sea por la acción O por el recurso que me da Hay algunos que me van a dar dados Bueno pues lo que sea Un montón de decisiones Y Y no lo he dicho ¿Vale? Que si Al final se me olvidan cosas Si cuando vayas a hacer Si coges la acción Y no la quieres hacer Puedes ganar arándanos O sea te da Te da monedas Sabía que se me olvidaba algo Pero bueno es una Coges la roseta La mueves igual Pero te vas Bueno pues arándanos En lugar de esa moneda En lugar de la acción Siempre al final se me olvida algo Porque son muchas cosas Pero bueno creo que Se puede entender ¿No? Como funciona Entender sobre todo El funcionamiento de esa de la ruleta Que es La gracia del juego El mecanismo de selección de acciones Que va a hacer Lo que evidentemente provoque Que una acción te dé Más premio ¿No? Más recurso Si no la han cogido Los jugadores previamente Y luego pues bueno Pues las acciones explicadas Que tampoco tienen Mucho tipo de pérdida Así que Nada más Esto es todo lo que os puedo contar De este Goodcraft A mi me ha encantado Me ha gustado mucho Pero bueno Es que es mi tipo de juego ¿No? O sea si Un tipo de juego Que me representa Pues bueno pues suele ser Estos Y creo que Blimey Suki Pues o es lo que hace O bueno Es lo que está haciendo Últimamente Así que nada más Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya servido Para ver como funciona Este Goodcraft Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!